que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien acá les doy la bienvenida a mi canal Criptorublos en la red acá les traigo otro video otro iDRAWD un proyecto que bueno he revisado y me ha parecido bueno es un iDRAWD que se encuentra acá en Telegram se llama ProjectX iDRAWD este iDRAWD está recompensando con 100 tokens SEALS para 1000 usuarios aleatorios y está disponible desde el 3 de septiembre hasta el 8 de septiembre entonces quiero mostrárselos acá para que puedan ganarse esos tokens ya que es un proyecto que se ve que es bastante bueno de todas formas si nos vamos a su twitter del proyecto dice que es una aplicación impulsada por NFT más DeFi que proporciona a los comerciantes de NFT liquidez y comerciantes con explosión a NFT sin comprar directamente el activo si nos vamos a su página web que está acá mencionando también que tiene 56.100 seguidores en su página nos encontramos toda la información de este proyecto si bajamos un poco nos dice que es la forma más segura y fácil de ganar exposición al mercado de NFT todo el mundo puede exponerse a cientos de NFT de alta calidad sin tener que pasar meses seleccionándolo entonces es como un tipo de comercio de NFT que es un proyecto que se basa en algo entonces podemos ver que su token probablemente puede darnos muy buenas ganancias si de todas formas yo le voy a dejar la página en la descripción para que ustedes puedan analizar y puedan leer mejor dicho por ustedes mismos sobre este proyecto si si nos vamos entonces al iDrop como tal iniciamos el bot tenemos que darle aquí en unirnos a su telegram primeramente luego le damos a check para que revise y listo nos abre como tal todo todo el proyecto si aquí nos viene explicando todo lo que lo que la información pues del proyecto como tal y lo único que tenemos que hacer es darle en continuar no dice que primero debemos unirnos a su grupo de telegram a su canal de telegram debemos seguirlos en twitter debemos darle like y retwittear el post que tienen piñado aparte de eso retwittearlo agregando a tres amigos verdad y usando la palabra símbolo de dollar seal en los comentarios entonces vamos a hacer todo ese proceso vamos a unirnos a su grupo ya lo hicimos vamos a unirnos a su canal ¿verdad? estaba unido ya muchos grupos jeje entonces vamos a darle otra vez unir al canal listo vamos otra vez atrás vamos a su twitter como tal que es este que se encuentra acá pero vamos a que nos redirija directamente el bot aquí simplemente le damos en seguir follow bajamos y vemos que su twitter piñado es este que se encuentra acá entonces simplemente le damos click bajamos le damos un corazón retwitteamos y nos pide que retwitteemos mencionando a tres amigos ¿cierto? aquí nos dice darle like y retweet al post piñado aparte de eso agregar a tres amigos y usar esta palabra decir en los comentarios yo siempre recomiendo ¿verdad? cuando aunque no nos diga esto y aunque no los diga o sea que debemos retwittear y liquear yo siempre recomiendo este retwittearlo agregando a si no pide este el número de de amigos pues igual hacerlo ¿si? igual retwittear uno, dos, tres, cuatro, cinco amigos los que ustedes quieran ¿verdad? si no los pide si pide un número mínimo como en este caso tres pues seguir el procedimiento ¿si? entonces simplemente aquí escribimos un proyecto un proyecto un proyecto creamos nuestros amigos un mandos y tres copiamos esto se me olvidaba vamos a copiar esta palabrita sil y vamos a pegarla al final copiamos todo esto de nuevo le damos Twitch entonces aquí nos vamos a responderle con un comentario, pegamos el mismo comentario y le damos Reply y ya habremos hecho todos los pasos ahora simplemente le damos en Submit Details o agregar detalles aquí ya nos unimos a su grupo o a su canal, le damos en Join It aquí ya lo seguimos entonces nos pide que coloquemos nuestro link del perfil entonces nos vamos aquí a Profile copiamos este link que se encuentra acá y lo pegamos acá y lo enviamos listo, ahora nos pide que coloquemos una dirección de BSC Bet20 o sea nuestra Wallet podemos colocar la de True Wallet o la de MetaMass aquí nos deja ver recomendado usar Wallet True Wallet o MetaMass entonces vamos a agregar esa la agregamos acá y la enviamos entonces ya estamos listo ya hemos completado todas las tareas y hemos enviado todos los detalles aquí nos deja entonces el enlace de referido que podemos usarlo con nuestros amigos podemos usarlo con nuestros compañeros familiares como dije son 100 tokens para mil usuarios aleatorios como participan muchas personas bueno pues ellos escogen de todos esos mil usuarios pero como es aleatorio no importa si si uno participa hoy si participa mañana si participa el último día pero la idea es participar porque como estamos viendo son token totalmente gratis entonces debemos aprovechar este tipo de proyectos que nos regalan a nosotros prácticamente que dinero si entonces hasta aquí les dejo el video si les ha servido denle un like a este video también suscríbanse al canal verdad para que me apoyen y si tienen alguna pregunta por el estilo pueden dejármela en los comentarios y yo estaría respondiéndoselas en la brevedad posible así que me despido y nos vemos en otro video chau 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 chau